Como muy entretenida y una buena instancia de generar lazos de amistad, calificaron las personas que disfrutaron de una deliciosa cena en los patios de la sede de la Junta de Vecinos, ubicada en los maitenes con las acacias. La fiesta de fin de año se enmarca dentro del calendario de celebraciones que el Centro Cultural Social de Ayuda al Adulto Mayor les brinda a los abuelitos anualmente, como el Tropitambo, pasando agosto y fiestas patrias, además de la organización de juegos de lota. La idea de nosotros es que los abuelos se diviertan, el apoyo de la municipalidad, los artistas, las sillas, las mesas, todas esas cosas, si no tuviéramos eso tampoco podríamos hacerlo. El alcalde Jorge Soria no pudo estar presente debido a estar en reuniones de planificación del municipio, pero les envió un amistoso saludo a todos los festejados que coincidieron en expresar su alegría y con máscaras, sombreros y todo tipo de cotillones, los abuelos sonreían a las cámaras de RTC. Súper, súper bien, todo bonito, todo bonito, me gusta. Muy buenos los cantantes y todo en general bien bonito, sobre todo las canciones, el recuerdo, hermoso para todos. Y ojalá que sigamos pasándolo bien hasta el final. Les deseo un feliz año nuevo para ustedes y para todos en general. Es muy entretenido el organismo que se encarga de retener a los abuelitos para que no se sientan tan solos ni tan oprimidos y que por lo menos les dé un poco de alegría el hecho de estar acá en esta... Le damos las gracias al organismo que está encargado en este momento que es don Jorge Soria y da lugar a lo que corresponde que hay que darle a los abuelos. Yo muy feliz de estar en esta fiesta y darle las gracias a la institución que nos apoya. Un millón de gracias. Está hermoso todo. Buenas noches. Está muy hermosa la fiesta. Gracias. Estamos toda la gente del Club Adulto Mayor Flor de Otoño. Cabe mencionar que el Centro Social de Ayuda al Adulto Mayor cumplirá seis años este próximo 31 de enero y que lo componen 15 personas que trabajan esmeradamente al servicio de los abuelitos, reuniéndose en las sedes de la Nueva Victoria y Teniente Ibáñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!